El otro día mi prima se fue a la playa a bañar Y cuando llega a la orilla se fue corriendo pa' atrás Yo le dije ¿Qué te pasa? ¿Qué te has puesto colorada? Es que he visto una cigala que por la arena se hartaba Yo le pregunto a mi prima ¿Cómo era esa cigala? Era muy grande y muy gorda pero no le vi la cara Tenía muchos bigotes, su cabeza era encarnada Vaya como se pondrá quien se coma esa cigala La cigala que rica es La cigala que buena está La cigala la 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 cigala que rica es La cigala que buena está Llegaron muchas turistas y todas sabían lo que era Y repetían con guasa Esto es tela marinera El final de esta historieta es fácil de imaginar Aquella cigala guapa toda la querían probar La cigala la 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 cigala que rica es La cigala que buena está La cigala que buena está La cigala la 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 Y nada, qué buena está Qué buena